Cool Color Me Living Treatment Tratamiento acondicionador que prolonga la vida del color en el cabello teñido o natural Después de lavar el cabello con Cool Color Me Shampoo Aplica todos los días sobre cabello húmedo o seco Recuerda, este tratamiento no se enjuaga Para mejores resultados, utiliza todos los días la familia Cool Color Me De esta manera obtendrás un cabello brillante y revitalizado todos los días ¡Gracias!